Soy un maniático desde que nací, y haciendo yo espermatozoides se me veía de venir. Yo era un malaje y me daba mi coraje que saliera todo el mundo al salpicón. ¡Ay, todo el mundo al salpicón! Puse en fila preparado para la salida y para dar ejemplos el primero yo. ¡Yo! Vamos a ser serienas maniáticas. De Cavi. Y como salí el primero, el primero en entraba, entró. ¿Este qué coño es? Y ya en la barriga, el desorden que haya vía me había superado con crece. De liando el intestino me pegué los nueve meses. ¡Qué pecha de pringa! Mamá lo agradece, aunque la barriga pasó malamente, porque ahora va al baño estupendamente. Cuando nací, nadie lo creía, que una cosa así tuviera tantas manías. Entré en mi cuarto yo por vez primera, y nada más estar a mí me dio la llorera. Estaba todo modernizado, luz de neón y un cuadro doblado. Poster de Frozen sobresalía con estrellas en el techo que se movía. Y yo seguía llorando, vi mi padre desecho. Mi madre el pecho. Pero yo no me calmaba, ni siquiera con el pecho. No paré hasta que puso el cuadro derecho. Y llegó el día, el de la comunión. No te veas qué locura, cuando a mí intentó el cura darme el cuerpo de Cristo. Y yo decía, con esa mano no, que la tiene muy sucia. Si es el cuerpo de Cristo, pégale una duchita. Insiste al padre, ven, cobarde, tómatela. Que no, que no, que sí, que sí. Que no, que no, joe. Cuando mi boca la toca, ya no también provoca. Yo me atieso con un lápiz, le hice como matriz y me hice pasta. Que antes de comulgar, ya me iba a comulgar. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Mi vida empezó a cambiar, cuando yo empecé a salir, a los bares a beber. Y la cosa empezó así. Un amigo a mí me dijo, tú ves por esa mujer. Y yo qué cosa más fea, déjate tú, déjate. Pero al segundo cubata, ya la iba viendo más guapa. Y ya después del tercero, esa pa' mí o pa' más nadie. Esa pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, yo, yo me enamoré. Con ella me acosté, ye, ye. Y yo me enamoré, hasta que desperté. Mala mujer, mala mujer. Se arreglaba ya la fea, recién levantada, pues imagínate. ¡Arrua! Mala mujer, mala mujer. Pero eres inteligente, joe, buena gente, al final me casé. Y ya el día de la boda, eso sí que fue un numerito. Novia tú, qué marrón. Yo to' escrupuloso. Porque cuando yo estoy sobrio, a mí el contacto me agobia. No imaginas cuando vivo, ya puede besar la novia. Sin tocar, sin tocar. Me puse nervioso, pensé en los microbios, y me entró el canguelo. Y antes de besarla, yo le puse el velo. Vámonos. La noche llegó. La famosa la noche de boda. No voy a quemar. Mi novia llegaron. Se acostó totalmente desnuda. Se puso a esperar. Me fui a desnudar. Pelota picada. Me quité la chaqueta en el baño y le di un lavadito. ¡Chiquitito! La camisa con sumo cuidado, la frota en el cuello. Le di un canchaito. Y el pantalón. Le puse dos pinzas antes de colgarlo. Los zapatos negros los limpie con campo. Y le puse plástico a todo por encima. Lo envasar vacío como a la chacina. Y ya cuando afimbo y desnudo a la cama. Mi novia la pobre ya estaba dormida. Mojar moje poco. ¿Meno? Pero al día siguiente yo el traje pude descambiarlo. Otra ventinoco. Tom, tom, se abre la puerta. Tom, tom, en la nevera sin pensar. Siempre y guagua, siempre y guagua, guagua. Tom, tom, catorce veces. Tom, tom. Y luego nunca cogen nada. Y tu y guagua, y tu y guagua, guagua. Si coge el móvil pa' ver la hora una y otra vez. Bloquea sin tener ni idea de qué hora es. Si en los hoteles a la cortina de la bañera. Pa' no tocarla tú le echas agua hasta que se pega. No te dejes de mí tú conmigo. Porque tú también hay amigos. Eres un maniático sí y compulsivo. Tom, tom. Abre la cartera. Tom, tom. Que el popurri va a terminar. Y tu y guagua, y tu y guagua, guagua. Tom, tom. Si no la abre. Tom, tom. Mira tampoco pasala. Siempre y guagua, siempre y guagua, guagua. Tom, tom. Traigo libretos, tom, tom. Y tengo chapas y CD. Y este y guagua, y este y guagua, guagua. Tom, tom. Por 20 euros, tom, tom. Te llevas al caja también. Y a la guitarra, y a la guitarra. Tom, tom. Ya no marchamos, tom, tom. Ya no marchamos, tom, tom. Ya no marchamos, tom, tom. Tom, tom.